Mucha gente, porque este es un equipo que tiene muchos picheos. Pero dirá tres aos la victoria, me la juego con el mejor pitcher de Cuba, el primer abridor. Y lo trae a buscar los tres aos. Así que Lázaro Blanco va a hacer su segunda salida en esta semifinal. Pues va con todo borroto. Fran Luis Medina estuvo calentando todo el juego. Ayer le falló Isabel, que es un cerrador. O en el último juego. Y estas cosas, a veces los managers... Fíjense que a él le sale mal el primer día cuando trae a Yariel. Y hoy tenía la variante de utilizar otro lanzador. Y le da la pelota a Yariel, miren el picheo que le ha hecho. Es decir, que es muy difícil el poder buscar aquí una justa medida, digamos, para valorar las decisiones de los managers, porque se las juegan todas. Ahora, lo que sí, de verdad que no lo pensé. Que iba a traer a Lázaro Blanco a buscar el noveno inning. Pero no quiere casualidad alguna. Y me imagino, aquí en esto influye también la disposición de los atletas, que a veces le dicen al manager, déjame a mí. Y bueno, si se trata de Lázaro Blanco, me imagino que... ...que no lo pensó dos veces, Emilio Borroto. Dayan García, Alomá y, bueno, Urgeyes, Estapo con un bate. Sale también a Roche con un bate, pudiera haber emergente por Fran Camilo. Lo cierto es que puede acabarse o no aquí el campeonato para Industriales. A tres de la final está Camagüey. Rodolfo. Bueno, pues vamos a ver. Así que Lázaro Blanco se encarama ahora en la lomita. De las pocas veces que han tenido que venir en los últimos tiempos a relevar. Un strike la cuenta para Dayan García. Tiene hoy de 3-0. Cayó por fuera. 3-2 gana Camagüey, viniendo de abajo. En los partidos anteriores. Había salido con ventaja. Sacó faul. Este juego le empezó ganando Industriales. Con una en la segunda. Después lo puso 2-0, marcando en la quinta. Industriales. Se mantuvo así. Camagüey lo puso 2-1. La misma quinta. Y en la séptima hizo 2. 3-2. Así van las cosas. De lado está Lázaro Blanco. Cayó alta. En toda su carrera tiene dos juegos salvados. Tres bolas. 12 strikes. El envío de Lázaro le da una buena línea hacia la zona del jardín derecho, pero mejor. Luis González corriendo y buscándola, sacando el primer out. Y aquí cada jugada la van a corear. Viene a lo más. Vean cómo está el público por fuera. Y estos son bateadores que vienen a hacer suines grandes. Preparado está también Urgeyes Jaroche. Creo que va a ser Urgeyes. El que venga ya, Frank Camilo, se va hacia el banco. Urgeyes se va hacia el círculo de espera. Aquí está Lomar. De verdad que es un deporte impredecible. Y Ariel no estuvo bien. Hoy ha tirado un juegazo. Un muchacho jovencito como Brian Chive. Vean qué clase de la hora ha hecho. Le marca Andy Rodríguez, que había sido imbateable. En el final de campaña, aquí en los dos partidos, ha recibido un estrella cuenta para Lomar. Cayó por fuera. Pazaro Blanco, que abrió este playoff, buscando cerrarlo. Otra vez por fuera, con calma, a Lomar en su turno de bateo. Urgeyes haciendo swing en el círculo de espera. Juego con ocho, por equipo. Le marcó en la esquinita. Dos y dos. Cepicheo en las esquinas, que domina muy bien Lázaro Blanco. Duelve de lado. El envío. El saco elevado hacia la zona del izquierdo. La va buscando allá, Flores. Hay dos. Bien Urgeyes. Y los toros. Están ahogados. De llegar a la final. Pero le queda un escollo todavía dificilísimo. En el zurdo que más averaje tiene en nuestras series nacionales. Alejandro Urgeyes, que tengo entendido, anunció que va a seguir para la campaña que viene. Aquí son unos cuantos los que encienden los móviles. Las esperanzas azules. Las esperanzas azules en Urgeyes. Las de los toros en Lázaro Blanco. El primer envío. El primer envío sacó Fául. Estaba un poquito por debajo de la velocidad habitual. Sin ser supersónico Blanco. Ahí los toros. Un extraño en la cuenta de Urgeyes. De lado está Blanco. Los pasaron. Ahí es por fuera. Estamos acercándonos a la medianoche. Y aquí hay gente que está desde por la mañana. Desde hace más de 12 horas. Estaba por fuera del estadio. Corriendo cada envío. 12 strikes. Una bola. Y este es el banco de los azules. Camagüey también tiene su azul. Ayala se acerca. El capitán de los toros. Toreando. De lado está Lázaro Blanco. El envío para Urgeyes. Le puso el bate. Entonces trae con la bola. Vean los alrededores. Y este es el tiándido por dentro. Y todo Camagüey. Me imagino en las calles. Esperando. Pero Urgeyes en la caja de bateo. Gana por una Camagüey. El envío de Blanco. Cayó alta. 2 y 2. Ahí está Montero. Está Sarduy. Está Yariel. Está Borrot. 2 y 2. 3 y 2. Como para poner más tensiones. El que está por si las moscas esperando es Aroche. No será Mateo. Todavía Pachequito aplaude. De lado está Lázaro Blanco. Poniéndose de acuerdo con Alcácher. Ha hecho 17 envíos para la goma. Fíjate que incluso a veces fuera también de las provincias donde se están jugando los play-offs. Dicen que allá en Bauta se está amplificando la señal en varios lugares. Hay televisores en los portales. Así que los piratas de Corralillo me dicen. Es una fiesta aquí también. Y Matanza mirando también porque Matanza y las tunas están de protagonista. 3 y 2 la cuenta. El envío para Urgeyes. Otro foul. Urgeyes pajado ahí. Tremendo bateador y un tremendo pichero. Ahora esto ha sido para comerse las uñas. Sí. Otro choque de rompecorazones. 3 y 2 la cuenta. De lado está Lázaro Blanco. El envío para Urgeyes. Otro foul. Sigue haciendo contacto con la pelota. Aquí el público está de pie. Íntegramente. De lado está Blanco. El envío para Urgeyes. Y le ganó el boleto. Tremendo turno para Urgeyes. Que ahora habrá un corredor. Dairon Blanco va a correr. Representa el empate. Vendrá a batear a Arroche. Aquí está Lazo. Quisiera pichar. Se acercó a Ayala. Le dijo algo a Blanco. También Tellez. El Fredo Arroche. Que ha estado lesionado. Pero se ha mantenido. Aquí está Yarié Rodríguez. Tremenda labor. Del gallero de San Serapio. Arroche. Repito. Con una lesión. Pero apenas si podía correr. Pero un gran bateador. Además bateador zurdo. Blanco está en primera. Representa el empate para Industriales. El envío. Foul. Fue rápido hacer swing. Ya pasa de 20 lanzamientos en este inning. Lázaro Blanco. Me puso lo mejor de su bullpen. Ahora para tratar de ganar hoy. No quiere esperar a otro día. No quiere darle vida al León. El público espera. Pero sabe que no se acaba hasta que se acaba. Tienen que esperar unos y otros. Toros y Leones. Por fuera. Una y una. Aquí está Carmona. Otro de gran experiencia. Realmente son dos excelentes grupos de técnicos. Lo que tienen es todo. De lado está Blanco. El envío para Loche. Dos y una. Vuelve a ponerse por arriba del bateador. Aquí está el blanco de los azules. Industriales que cuando parecía que no, sí. Se coló entre los cuatro grandes. Todavía las tunas y más panzas están del otro lado. Calmado se ve a Lázaro Blanco. Se ve a Lázaro Blanco. Otro blanco. Byron es el que está en primera. Sin adelantar mucho. Jugando seis. De lado está Blanco. El envío por fuera. Dos y dos. Vuelve a complicarse en el conteo. Ahí estaba Cousin. Tiró un juegazo en el latino. Este muchacho. De lado está Lázaro Blanco. El envío alta. Tres y dos. Es como la guinda al pastel. Ahora va a salir con el envío de Airon Blanco. Se separa del cajón a Roche. Da unos paseitos Lázaro Blanco. Adelanta todo lo que quiere ahora a Dairon Blanco. Eso le conviene al equipo de la ofensiva. Porque el inicialista está por detrás. El envío le da línea. Se tira el especialista. ¿Y qué clase de fildeo de Ayala? ¿Y de qué manera los toros llegan a la final con una jugada que se va a recordar por mucho tiempo? Camagüey barre un gran industriales. Y se lleva en una épica post temporada. Grada llena. Esta final ya tiene un nombre. Los toros de la llanura explotan. Todo el Camagüey. Y están esperando ahora a River para discutir el título de Cuba. Ven cómo está el cambio por dentro y por fuera. Aplausos para los industriales. Que llegó cuando parecía que no. Pero son los toros. Que muchos no daban de favorito. A pesar de ser el mejor equipo del campeonato en cuanto a ganado y perdido. Los que se lleven tres tremendos juegos de pelota. Y este juego va a ser para recordar. Ven qué fildeo. Qué piscinazo se tira un líder como Ayala. ¿Tú te crees bien? Y en zona buena. Y va envenenada esa línea. Bueno, a estos pitchers les tocó hacer refuerzo muchas veces. Este picheo joven. Tenían que ir a reforzar otros equipos. Y siempre se decía que Amagüey tiene. Pero no acaban de dar el salto. Pues llegó el momento. Incluso cientos protagonistas. Y Ariel Rodríguez. Yossi Marcousin. Y por cierto, muy lindos los dos equipos. Los dos equipos se están saludando. Muy, muy bonitos. Ha sido una tremenda semifinal. Muy bonito. Aplauso a los dos equipos. Muy lindos. Se están saludando. Esto es un 3 a 0 peleado. Vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas. Camilo, nos vamos contigo al terreno. Y aquí me encuentro con el hombre. Que ha llevado a Amagüey a una final nacional del béisbol cubano. Miguel Borroto con toda su tropa, por supuesto. Que representa para Borroto, después de tantos años. Esta felicidad de estar en una final. Bueno, mira. Primero. Felicitar a todo el pueblo de Oriente. A Santiago, a Guantana, a Morama, a Uguín, a Tuna. Y al resto de nuestro pueblo. Segundo. Felicitar al equipo industrial. que hizo un esfuerzo y tres juegos que lo podía ganar el industrial o nosotros. Realmente, mi respeto para el industrial. Siempre quise que estuviera ahí. Siempre quise. Y nada. Esta es la pelota. Nos tocó ganar a nosotros. Decisiones difíciles en el partido de hoy. Dejar a Yariel ante Steyler en el octavo. Tenía más de 100 lanzamientos. Confiaste en Yariel Rodríguez. Confiaste en Blanco para el noveno. Eso estaba planificado. Yariel es un hombre que tiene una constitución física muy dura. Tenía su rango de velocidad estable. Y entonces decidimos traer a Blanco en el noveno. Porque no quería un mañana. Quería que fuera hoy. Quería que fuera hoy. Y nos salió bien. Y mira cómo fue el último hago. La pelota es así. La pelota. Un saludo para la capital. Que esos aficionados nos respetaron. Nos quieren. Y para el mejor de Cuba. Creo que esto es importante. Por último. El saludo y las palabras para toda esa afición. No, mi respeto. Mi respeto para la afición de Camagüey. Para mi pueblo. Creo que disfruten. Que disfruten. Y que disfruten lo que han logrado los muchachos. Bueno, muchas felicidades y las gracias a Miguel Borroto. Gracias, gracias. Bueno, aquí estamos en espera de otros protagonistas. Tenemos, por supuesto, a Yariel Borroto y a Yariel Rodríguez. Que fueron hombres imprescindibles en el partido de hoy. Para el equipo camagüeyano. Vamos a tratar de conversar con estos protagonistas. Como se ve en una fiesta de pueblo. El cándido González esperando esto por muchísimo tiempo. Aquí viene uno de los protagonistas. Yorby Borroto. Un hombre que ha vivido muchos estos momentos en el béisbol cubano. Pero ahora, en el cándido con Camagüey. Vuelves a ser un grande de la pelota cubana. Bueno, contento estoy ahora, mi hermano. Porque realmente este pueblo ha salido a apoyar al 100% al equipo de Camagüey. Estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho los muchachos, los entrenadores. Nada, ahora que el pueblo disfruta el campeonato. La discusión de la final. Una victoria bien merecida. Ante un equipo bastante difícil. Como industriales, con mucha historia. Pero bueno, mi respeto para ese equipo. Que supo batirse en el terreno. Pero bueno, ya tuve el que más carrera haga. El que se lleva la victoria en este caso. Vamos a disfrutarlo. Yo vi, ante Andy Rodríguez. Te preparaste para la recta. Sabías que estaba por encima de las 90 millas. Bueno, yo... Me pasaron dos bateadores delante. Yo me senté ahí, adelante, adelante, en el dobao. Para mirar. Vi que tenía una recta muy fuerte. Como siempre sale ese muchacho. Me tiré una slider, no le fui. Cuando salió a robo. El segundo base de nosotros. Pero bueno, me preparé para la recta. Tenía que hacer un buen swing para que no me sorprendiera. No salí a buscar batazos. Salí a pegarle. Y bueno, salió la conexión. Bueno, ahora, por supuesto. Las palabras para este pueblo de Camagüey que está acogido como un hijo. Que disfruten ahora la victoria de Camagüey. Gracias de todo corazón a todo el pueblo camagüeyano por apoyarnos en todo momento. Este triunfo es para todos ustedes. Y nada, a mi familia también le mando un abrazo. A Agencio de Ávila, a mi pueblo avileño también que está viviendo y disfrutando de este partido. Y que disfruten la victoria. Las gracias y las felicidades, ahora el juego roto. Bueno, sencillamente han sido los protagonistas de esta historia. Camagüey está en la final del Bajor Cubano. Y la fiesta se está viviendo aquí en Tierra de Jaramontina. Le volvemos la señal a Rodolfo Yevian. Bueno, te voy a decir. Y cosas lindas. Miren, le voy a decir. Para que a mí lo salió y le di un abrazo a Borrotta, a Jorvin. A Miguel Borrotta, el director. Y lo saludó. Y creo que esto es precisamente lo que bien ganó uno. No, tenía que ganar uno solo. Uno tenía que ganar. Uno tenía que ganar. Y ha sido de verdad para disfrutar. Pero creo que, bueno, creo que el Ázaro Blanco me parece el que está por el tamaño y la diferencia que le saca a Camilo. Vamos a ver esta entrevista. Bueno, no podía faltar uno de los grandes protagonistas de este partido, de esta victoria. Y Ariel Rodríguez. Un soberano juego de pelota. Y Ariel, lanzaste hoy. ¿En qué te basaste? ¿Te preparaste psicológicamente, por supuesto, para este partido? Bueno, sí. Me preparé psicológicamente. El psicólogo me ayudó mucho. Me preparé físicamente. Es muy importante. Y nada, me sobrepasé sobre la velocidad que es mi fundamental. Por supuesto, este pueblo ayudó a que esto fuera así. ¿Te sentiste aupado por tu afición? ¿Esto ayudó a lograr este resultado? Bueno, sí, claro. Este pueblo que desde un principio siempre, el profesor de la Sala Nacional, siempre nos ha apoyado. Ha llenado los detalles siempre. Y nada, le digo que siga con nosotros. Que nos siga apoyando. Y que espere lo mejor de los toros, que los toros hagan por más. El hecho de que estuvieras en el octavo capítulo con más de 100 lanzamientos. Tirando 93, 94 millas. ¿Fue algo que trabajaste sencillamente? ¿Te sentías bien desde el principio? Bueno, sí. Yo soy un pitcher que después del cuarto tiene que voy alcanzando mi máxima velocidad. Pero como viste, ya me preparé físicamente. Ya salí en La Habana. No me salieron las cosas bien. Y nada, le dije a los profesores que tuvieran confianza en mí. Que yo iba por todo. Allá, a que se acabara el play-off aquí. ¿Sueña Ariel con ser campeón con los toros de la llanura? Sí, como que no. Todo atleta de dos equipos quiere ser campeón con su equipo. Bueno, las gracias y las felicidades a Ariel Rodríguez. Devolvemos la señal ahora, después de las palabras de Ariel Rodríguez, a Rodolfo. Todo lo que se ve bien. Todo lo que se ve bien. Todo lo que se ve bien. Gracias.